Hola amigos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que lo disfruten Bueno suscríbanse al canal de mi amigo Gameslocuendo es uno de los mejores canales de mods de Grand Theft Auto San Andreas de Android que he visto XD Y espero que les guste la nueva intro del canal estará hasta que se me ocurra una mejor intro de los vídeos Bueno suscríbanse al canal y dejarán de ser feos y bueno sin más que agregar que comience el vídeo XD Bueno aquí comienza la leyenda de Futakushiona La Futakushiona, mujer de dos bocas, es un yokai antropomorfo, una criatura de la mitología japonesa Que deriva de una mujer afligida por una maldición o enfermedad que es castigada por medio de una segunda boca, incrustada en el cráneo, debajo del cabello Esta segunda boca, es completamente funcional y normalmente idéntica a la primera, pero dotada de vida propia, y dedicada a atormentar la vida A su dueña, pronuncia insultos y demanda alimentos, si sus exigencias no son cumplidas, da alaridos que causan un tremendo dolor y consigue lo que quiere por sí misma, utilizando los cabellos de la mujer como tentáculos Tiene tal poder que puede llegar a sugestionar a la mujer para que cometa cualquier tipo de acción Cuentan las leyendas que esta maldición suele caer sobre aquellas mujeres que se niegan a comer y a causa de esto enferman Entonces aparece la segunda boca en la parte posterior de la cabeza para evitar la muerte de la anfitriona comiendo el doble de lo que coma la mujer También es un castigo para las madrastras que no alimenta a sus hijastros y solo dan de comer a su propia descendencia Si el hijastro muere entonces el espíritu del difunto entra en ella, en su cabeza, para atormentarla murmurando cosas, y haciendo crecer una segunda boca que comerá mucho más de lo que le fue negado en vida De igual manera, esto puede sucederles a las madres egoístas, que solo se alimentan a sí mismas y no a sus hijos Se cuenta también que hace mucho tiempo, vivió un artesano muy tan tacaño que se negaba a casarse, pues no quería alimentar una boca extra Pero un día supo de una bella mujer que apenas comía un grano de arroz al día, y se casó con ella Sin embargo, sus reservas de arroz disminuyeron mucho desde el casamiento, por lo que espió a su esposa, solo para descubrir que su pelo se transformaba en dos serpientes y que éstas alimentaban a una segunda boca La cual se alimentó con él, al ser descubierta Otra versión no tan difundida cuenta, que la esposa de un lenador recibió un hachazo por accidente mientras él trabajaba La mujer no murió y la herida nunca sanó, solo se convirtió en una boca viviente Sea cual sea su origen, el caso es que estas mujeres pasan desapercibidas, pues tienen una apariencia normal Nadie podría imaginar que llevan consigo una segunda boca animada por un espíritu vengativo, que la atormenta sin descanso Y fin Y bueno no encontré más imágenes para esta historia así que miren esta XD Bueno aquí comienza la segunda historia que les contaré La leyenda se llama Terror en tu espalda En Japón está socialmente aceptada la creencia en los fantasmas, en su cultura, estos son espíritus apartados de forma violenta de su vida pacífica O aquellos que no recibieron una ceremonia funeraria adecuada, también provienen de quienes cometieron suicidio Aunque en muchas culturas se tienen relatos, historias y leyendas que involucran eventos paranormales o seres de ultratumba Existen pocos en el mundo que tengan una relación tan directa en los asuntos de los vivos como los tienen los fantasmas japoneses Ya que estos van y vienen, interviniendo en la vida de las personas con mucha naturalidad, como nos cuenta la siguiente historia Comienza con un joven matrimonio y su pequeño hijo Los padres discutían muy a menudo, las peleas eran un evento casi diario y cada vez eran más duras Uno de esos días, en un ataque de rabia, el hombre mató a su esposa sin contemplación Después escondió el cadáver, con toda naturalidad y borró las huellas del crimen No hubo sospecha alguna de lo ocurrido, sin embargo, el asesino se notaba algo raro Pues su hijo no echaba de menos a la madre, ni siquiera había mencionado su ausencia Así que tuvo que interrogarlo Hijo, ¿por qué no preguntas por tu madre? Dijo el hombre muy consternado Todos los niños desean que su madre esté con ellos, debes decirme si algo te preocupa No papá, no pasa nada, estoy bien Solo tengo curiosidad por saber por qué mamá está siempre trepada en tu espalda Y aquí termina el relato Esto se queda como un misterio, no sabemos qué pasó con el papá Y bueno, espero que les haya gustado XD Hola queridos suscriptores, aquí unos saludos para los suscriptores que no habían sido saludados XD Bueno, un saludo para Félix y Gansito Ríos XD Bueno, suscríbanse al canal de Gamesloqueno XD Es un gran canal, se los recomiendo Mucho bueno, sin más que agregar Nos vemos en un próximo video, adiós